Llegó la hora de escuchar juntas a dos generaciones de una dinastía musical cubana. Vamos a recibir con todo el amor del mundo y las ganas de escuchar algo inolvidable a nuestras queridas. Yo las adoro, Lena y Malena, que sé que están, bueno, siempre atentas a todo, la labor de la liga, en fin. Las queremos muchísimo y ámame. ¿Cómo soy? Amame como soy. Tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido, desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu amor, quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Amame como soy. Tómame sin temor, tómame sin temor, tómame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Tómame con pasión, trátame con dulzor. Lo bello es lo que ha nacido en el más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo. Quiero gritar que te amo, quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Amame como soy, tómame sin temor, tómame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es una venita que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Y dicen que amame como soy, tómame sin temor, tómame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Que voy a perder la calma. Estamos muy felices de encontrarnos un año más apoyando a la liga, poniendo nuestro granito de arena. ¿Verdad, Elena? Así es. Qué evento tan bonito y ser parte de él para nosotros como madre e hija es un honor que la liga siempre cuente con nosotros. Usted que está en casa viéndonos, done, done, aunque sea un pesito lo que tenga. Porque la liga sí, sí, de verdad salva vidas. Y somos fe de ellos, hemos estado con ellos. ¿Cuántos años, mami? Un montón. Muchísimos años y siempre recuerdo con mucho cariño a Dr. Noy, que va a estar siempre aquí en la liga. Y done, porque la liga sí ayuda, sí salva vidas, sí es cierto, no es una mentira. Así es que nosotras siempre pondremos nuestra música en favor de la liga contra el cáncer. Siga donando.